Déjame sentirte, quiero deleitarme en tu habitación No hay razones pa' que te cojivas Yo sé que tus nenes te motivas Me dijeron que eres posesiva Y que te encanta mi vitamina Ay, eso ni es pa' que te cogiva Yo sé que tu nene te motiva Me dijeron que eres posesiva Y que te traigan la vitamina Qué rico, mami Hace tiempo que no te veía Y por eso me lo presentía Que de nuevo cuando yo te viera Te iba a ponerle a rezar Un par de nostrigos de otra manera Apagar la luz y el robo en un cuarto Quítate la ropa que eso es un asalto